Continuamos en esta noche y ahora vamos al tema de hoy, los impuestos y la evaluación de la ley de concertación tributaria. El pasado 31 de marzo se venció el plazo para la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son las evaluaciones oficiales? Nos acompaña esta noche el doctor Julio Francisco Báez, experto en Derecho Fiscal, investigador del Instituto Nicaragüense de Estudios Tributarios. Buenas noches, Julio Francisco. Buenas noches, Carlos Fernando. Lo único que se conoce hasta ahora es a partir de unas declaraciones que brindó el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, que dijo 24 horas después que la DGI había recaudado 3.014 millones de córdobas en impuestos sobre la renta. ¿Esas cifras son oficiales? ¿Qué revelan esas cifras? Bueno, primero plantean la pregunta de por qué habla el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada en vez del gobierno, dando cifras oficiales, pero diciendo verdades a medias. Fueron muy desafortunadas las informaciones y eso ocurre cuando un dirigente empresarial se autonombra vocero de gobierno. ¿La DGI no se ha pronunciado? Hasta hoy la DGI no se ha pronunciado. No existe pronunciamiento oficial. ¿El Ministerio de Hacienda? ¿El Ministro de Hacienda? No existe ninguna información oficial donde se haga un balance de la ley, a pesar de que la ley de concentración tributaria dice que tienen que hacerse administralmente informes de las exoneraciones, informes de las recaudaciones, eso es periódico, 286, 290, lo establecen los dos artículos de la ley. Esta ley ya tiene más de un año en vigencia. Vamos a analizar a fondo el impacto de la ley y cómo se ha puesto en práctica, pero concentrémonos por el momento en la declaración del IR que se venció el plazo el 31 de marzo. Esos datos, decías que eran verdades a medias. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los datos oficiales? Vamos a dar los datos porque son preocupantes. Y decía que superaron las expectativas José Adán Aguirre y es todo lo contrario. En el presupuesto 2014, sobre 41 mil millones de ingresos generales que se planifican, existen 16 millones en conceptos de IR nada más. de IR nada más. Y se recaudó ya oficialmente por Hacienda, aunque no lo haga público, 14.5, o sea, 9% menos. Nunca ha ocurrido que lo presupuestario arroje menos. Siempre hay lo que hemos conocido como las sobras de recaudaciones. Perdón, estás diciendo 16 millones, ¿no? 16 millones... O 16 mil. 16 mil, perdón. 16 mil millones de Córdoba presupuestados en conceptos de IR. Y eso dio 14 mil 500, estoy redondeando, ¿verdad? 14 mil 500 millones. O sea, ahí tenemos un gap de un 9% que es alarmante. Primer dato. Segundo dato. La declaración de 3 mil millones que se anunció por parte del COCEP, es una verdad media porque no se dijo de que era el golpe de los tres días en que declararon, porque hasta no se pudo declarar porque no estaba en los formularios. En cambio, la declaración oficial del trimestre es 6.6 mil millones de Córdoba contra 3 mil. Entonces estamos hablando de la mitad. Y de eso no se han sacado las devoluciones y los créditos tributarios. Conclusión. Mientras se aplauden los 3 mil millones de Córdoba, neto, neto, neto se recaudó 5.2 mil millones de Córdoba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, esas cifras comparativas hay que redondearlas más. Y yo creo que aquí viene lo más pesado, Carlos Fernando. El comparativo interanual, o sea, cómo estuvo el 2009 respecto del 2008, el 2010 respecto del 2009, el 11 respecto del 10, el 12 respecto del 11 y el 13 respecto del 12. Ok. Esas comparaciones con el año anterior arrojan un dato preocupante para el gobierno y para el país. Y es el siguiente. Entre el 8 y el 9, 11.7 creció. Entre el 10 respecto del 9, 6.8, bajísimo. ¿Hemos hablado de la recaudación global o del IR específicamente? De los ingresos globales, de los ingresos globales. El año de la crisis, 6.8. 2000 y 2011, 33.4 subió. Después del 2011 y 2012, 17.6. Y este año, 10.8. Lo dije muy rápido, pero voy a darle un enfoque cualitativo. Es decir, en relación al año anterior, el ritmo de crecimiento, hay una tendencia de crecimiento que es lógica por el desarrollo de la economía. El periodo anterior, el crecimiento fue del 17% y ahora fue del 10%. Es decir, hubo una disminución en comparación con el año anterior en cuanto al crecimiento. Exactamente. Y si juntamos los cuatro años anteriores para ver el quinquenio, los cuatro años anteriores arrojaron 17.4, parecido al año pasado. 17.4. Y este dio 10.8, más bajo que el promedio. Únicamente le superó el año de la crisis, que fue 2009-2010. Entonces, estamos en presencia de un quinquenio donde el ingreso en concepto de IR se desplomó. Dos datos más, Carlos Fernando, que llaman más la atención todavía. Marzo, siempre, todos los años, por los últimos cinco años, es un mes que curiosamente, aunque no es el mes de declaración como cuando no era calendario, es el mes en el que se recauda globalmente prácticamente el doble promedio de todos los demás meses. Si los otros meses se recauda 5, en marzo se recauda 10. Entonces, esto que estamos observando se dio en marzo. Primer detalle. Otro. Viene dando tumbos el IR y hay que tener cuidado de no ser triunfalistas con marzo. En enero ocurrió una cosa insólita que dijeron, vamos a verla en marzo. En enero ocurrió que el 36.58% se desplomó el IR. El 36.58% cayó el IR en enero, en enero. Y hubo un 17.8% del total de los ingresos que se cayeron. O sea, enero fue catatrófico. Todos los ingresos se cayeron 17%. Y el IR fue el máximo pecador, porque es el que menos cumplió con 36.58%. Entonces, estamos en presencia de una recaudación que ahora confrontémosla. No era que la reforma era IR, Carlos Fernando. La ley de concertación tributaria era por antonomancia IR. El IVA y todo eran detallitos. Eran exoneraciones que se regalaron a Granel y el IR. Si es el IR, estas cifras nos llaman a una gran preocupación. Resumamos, ¿cuál es el balance del IR en relación a lo recaudado en comparación con el año anterior? El IR en comparación con el año anterior se desploma del 10 al 17. ¿Y por qué decimos se desploma? Si siempre fue... Se desploma del 17 al 10. Perdón, del 17 al 10. De un crecimiento del 17% al 10. Al 10. Pero ese crecimiento vegetativo tendría que ser, lógicamente, como ha sido todos los años, del 17 al 25, como ha venido siendo. Al 10 quiere decir que hay un decrecimiento. Ahora, ¿hay alguna relación en este fenómeno que se puede atribuir a los asuntos, llamémosle procedimentales, de cómo se hizo la declaración este año? ¿Ese formulario que la DGI inexplicablemente retrasó casi hasta el último día su publicación? ¿Son contradicciones que en el formulario existían? ¿O hay que ver otros aspectos más de fondo relacionados con la ley? Empecemos con la parte del procedimiento y del formulario que generó mucha tensión en los últimos días. Bueno, la parte instrumental administrativa tuvo un peso fuerte. Porque mucha gente que no le entendió, que fue objetada en el fisco, dice, ah, no, yo no declaro. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Que en 15 meses no se presentó el formulario de declaración. Y entre enero y marzo, que era para declarar, se entregó unos días antes, menos de una semana antes. Y por eso es que sorprende que la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio, diga, ya está todo, ya vino aquí el director de ingresos, y ya está todo claro. Ya te va a aclarar, no hay ningún problema. O sea, el conocimiento del formulario fue único, estuvo reservado a unas cuantas personas. El formulario no se enseñó, no se mostró. No es que no se explicó, no se hizo. Y por lo siguiente después no se explicó, primero. Segundo, vamos a ver ya el formulario de movimiento unos días antes. ¿Qué pasó ahí? Ahí ocurre lo siguiente. De que como es un sistema el que está operando nuevo, a ese sistema le pusieron unas trabas para que no caminara. Porque algunos errores que no pudieron corregir en la ley, los apretaron con un sistema que bloquea. Ejemplo, la revaluación de activos fue un error que cometieron en la ley, gravísimo, para la recaudación. Entonces, las empresas, muchas empresas revaloraron activos. Y ahora eso es despreciable. Y eso es un desplome de líderes, porque dan las razones. Entonces viene el sistema y lo que no pude hacer en la ley, entonces ahora el sistema te batea. ¿Verdad? El crédito tributario, el sistema te rechaza. Entonces comenzó toda una situación compleja que te está diciendo, no vengas a pagar, hombre, impuestos. Aquí todo está cerrado, todo está imposibilitado. Esa parte influyó, Carlos Fernando. Segundo elemento. La dificultad de la herramienta para declarar, que es el formulario, choca con lo que ya mencionamos de la ventanilla electrónica tributaria. Que es un sistema que se impuso como el único para declarar. En vez de hacerse con habilidad tributaria. Hombre, comencemos amigos de la modernidad, pero tampoco enemigos de los contribuyentes. Hombre, que sea gradual esto. Que se comience con la ventanilla y poco a poco va induciéndose al contribuyente. Hay quienes no tienen computadora, no manejan el sistema. Se obligó. Entonces la ventanilla electrónica tributaria se volvió otro valladar. ¿El contribuyente tiene alguna ventana de reclamos? Si acaso ha resultado perjudicado involuntariamente por estos atrasos, tanto en el formulario como en los cambios que se presentaron. En algún momento algunos sectores demandaron una prórroga. El gobierno dijo que no era necesario la DGI y finalmente el plazo se ejecutó. Bueno, mira, en primer lugar fue una timidez espantosa de vuelvo, perdonen, pero tiene que ser así, que son los únicos que hablaron de los organismos gremiales empresariales diciendo que iban a ver si se empleó un poquito, pero como no ampliaron, que nos cobren multa. Hombre, si en tres meses no se hizo eso, tenían que habilitarse los siguientes tres meses. Lo necesitaba Nicaragua, lo necesitaba el gobierno. Entonces no era, como no se pudo enero a marzo, efectivamente no se pudo, entonces va a ser de abril a junio. Pero no es pedir, y como no me lo diste, dame una semana, y como no me diste la semana, no me cobres multa. Entonces la ley dice de que por acción u omisión de la autoridad caben los recursos. Uno, dos, que por amor de Dios no cobres multa para compensar la no recaudación. La administración tributaria tiene ahora que ampliarlo. Aquí yo quiero hacer, Carlos Fernando, una mención especial, no solamente la parte crítica que nos preocupa a todos, de trabajadores intermedios, los de la ventanilla, los del escritorito, que hicieron esfuerzos muy grandes, porque también ellos con los mismos problemas trataban de ayudar en una avalancha de gente que no tenía que llegar, porque las declaraciones ahora son en línea. Pero llegaba la gente, había aclaraciones y esfuerzos de determinados funcionarios intermedios, o menos que intermedios, tratando de explicar lo que a ellos les resultaba difícil conocer. Pero bueno, esa es una mención y es una actitud loable. Te decía antes, hubo un problema procedimental asociado a ese formulario tardío y contradictorio, pero también hay problemas que son de tipo estructural relacionado con la forma en cómo se concibió la ley tributaria. Cuando se trata de analizar por qué la recaudación se desplomó, por lo menos en el IR, o no creció al ritmo que debió haber crecido, ¿a cuál de estos dos factores se le puede atribuir la principal causa? Bueno, creo, Carlos Fernando, que esta es la expresión de una crisis larvada, que venía poco a poco acumulándose. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria trajo dados cargados. Fue una reforma que aumentó la inequidad. Fue una reforma que se hizo a puertas cerradas, desconocida. Fue una reforma que exhibió muchos cambios. Trajo 40 errores. ¿Cómo es posible que permitan la relación de activos? ¿Cómo es posible que hayan derogado el impuesto municipal sobre ingresos, aunque poca gente se ha dado cuenta? En vez de decir que no aplicaba para las exportaciones, lo derogaron. Entonces, todo este proceso de previo error fue vendiendo en la conciencia tributaria nacional la idea de que aquí hay una erosión de fondo. Pero dejemos esa parte aparentemente subjetiva y vámonos a otra más estructural, como vos decías. Las exoneraciones significan pérdida de ingresos. Las exoneraciones quedaron intactas, si no peremnizadas en la ley. No es cierto que le pusieron calendario. Está un calendario, pero dice al pie del calendario. Cuando se vence el plazo, si la empresa presenta proyectos que implican la continuidad de su gestión, se ampliará el periodo de exoneración. Y entonces, puesta la ley, puesta la trampa. Entonces, estructuralmente, el sistema está vaciado de contenido para recaudar. Yo quisiera ser optimista con esta ley, pero esta ley no va a dar más recaudación. Porque si fue de IR, y el IR está socavado con tantos beneficios, que a veces son injustificados en la mayoría de los casos. Desde el punto de vista sistémico, esto no da más. Por esta ley, de alguna manera, se modificó a través de su reglamento, pero también se dijo que iba a ser reformada. Incluso se conoció, circularon algunos borradores de un proyecto de reforma que, entiendo yo, estaba siendo tutelado por el asesor económico de la presidencia, Bayard Duarte, más que por el propio ministro de Hacienda o por la DGI. Pero al final, esa reforma tampoco se puso en práctica. Comenzaron desde junio del año pasado, gobierno COSEP, desde junio del año pasado. Y es hoy, y no ha habido nada de reforma. Siguen con la idea de los cambios. No se ha sentado esta ley y siguen con la idea de los cambios. Al punto que, estoy seguro, o es muy probable, no seamos tan absolutos, de que estos resultados obligaron al asesor económico de la presidencia a decir, no hay reforma por el momento. No vamos a tocar la reforma, no habrá ley cambiada, y si en todo caso lo hacemos vía reglamento. Un detalle paradójico, el 6-2014 famoso, que venía con la retroactividad y todos aquellos problemas, que era un disparate, que lo derogaron, traía una cosa positiva, que siempre la dijimos en su momento. Traía las aplicaciones reglamentarias de cómo se deducen los gastos las empresas. Porque la famosa ley de concertación tributaria no lo traía, el reglamento tampoco. Entonces, el reglamento del presidente Ortega, 6-2014, lo traía. Claro, traía pecados mortales y pecados de lesa humanidad, por eso lo derogaron. Pero, esto te dice que en este proceso de cambio, como que se está jugando con este asunto. Ahora bien, aquí hay un acuerdo de que lo tributario se hace entre el gran capital y el gobierno. Entonces, cualquier reforma tiene que ser más concesiones. Entonces, no entiendo yo cómo el gobierno va a barajarse eso, si en este momento hay preocupación. Estas son cifras de las que yo me responsabilizo, ¿verdad? Entonces, si eso está así, ¿qué vendrá de reformas? ¿Qué van a hacer las reformas? ¿Quiénes van a pujar por ellas? Y si la ley no se modifica o si el sistema es tal como está concebido, ¿cuáles serían las proyecciones que tendríamos en este año 2014 y en los años siguientes? Vos estás diciendo que el balance neto del impacto de la ley es que hubo un decrecimiento en el ritmo de crecimiento o un desplome, digamos, en el IR, que se pasó de un crecimiento del 17% al 10%. ¿Cuál sería la proyección en el 2014? ¿Se mantendría así o esto podría modificarse por otros factores? Bueno, ya tu pregunta salta de lo tributario a lo fiscal. Ingreso, gasto, presupuesto. Aquí tiene que haber recortes presupuestarios. Entonces, el no ingreso significa no gasto. No es que vea la DGI y no recaudó. Un momentito, aquí hay ingresos menos que están destinados al gasto. La brecha entre ingreso y gasto se va a ampliar. Entonces, estamos en presencia de una crisis fiscal. Y más si aquí se le incorporamos las vacilaciones e incertidumbres venezolanas. Entonces, ese financiamiento externo, presupuesto paralelo, usted le ha dicho, presupuesto alterno, nos ponen en una situación donde financieramente el Estado tendrá que apretar con una reforma. La gran pregunta es, ¿apretar a quién? Porque la ley de concertación tributaria no apretó a quienes más tienen, sino que recayó en sectores medios. Eso está clarísimo. Voy a poner un ejemplo, Carlos Fernando. Un asalariado que tiene dos empleos va a registrarse para declarar y le dice, usted no es asalariado, usted ya es actividad económica, quiere decir, es empresa. Usted entra al régimen de empresarios. Todas esas modalidades de tanta incertidumbre, de desconocimiento de la ley, que ahora viene la tentación de cómo recaudar, ya que no se pudo por las buenas recaudar, por las malas. Entonces, aplicar de facto cosas que no se lograron en la ley. Entonces, este es un desafío a la conciencia empresarial de que le pongan alto a estos afanes de reforma, que lo que hacen es comprometernos como nación. Y ya para terminar este enfoque, este punto, Carlos Fernando, yo quiero llamar la atención a nivel ciudadano de que pasó la ley, la reforma a la seguridad social. Vino el año pasado sin pena ni gloria la ley de concertación tributaria. Pasamos tres meses sin poder pagar los impuestos. Y aquí era para una movilización nacional. Yo incluso he pensado, y lo voy a decir de la manera más desenfadada y respetuosa, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que está sobre la jugada de cosas malas para corregirle y de cosas buenas para exaltarla, no ha entendido cómo no ha interpretado la pérdida política del gobierno por estos desaciertos. Aquí yo esperaba decapitar a los cinco funcionarios, la decapitación de cinco funcionarios por lo menos. Porque ese silencio, ¿a qué se debe? Si esto es una cosa alarmante, Nicaragua no conocía tanta demora en las declaraciones. No se podía declarar. Entonces, toda esta situación invita a la participación, invita a conocer la ley. Ahora, vos decís que estás hablando sobre la base de información confiable. Esa información es porque se obtiene, digamos, a través de medios que existen para conocer dentro del gobierno. El gobierno la tiene que... Si esa información se corresponde con las estadísticas oficiales, el ministro de Hacienda la debe tener. El director de la DGI también. El comandante Ortega debería de conocer o le deben mandar algún reporte en relación con eso. ¿Debería el gobierno de publicarla? ¿Debería de transparentarla? ¿Hay realmente una preocupación en el mundo oficial? Bueno, está fragmentario. Esto no es un secreto de Estado, ¿verdad? Está fragmentario y hay que mecatearse buscándola, ¿verdad? El Banco Central tiene. El Ministerio de Hacienda tiene cifras. Y muchos de estos comparativos que yo hice es haciendo consolidado serio. Aquí no hay a los oches, ¿verdad? Ni a prueba y error. Aquí son cifras que se extraen del presupuesto de la República. Yo las cifras que hablé, 41 mil millones de cordobras de espera contra lo que iba a ser de IR, que no lo fue. ¿Verdad? Eso está ahí en el presupuesto. Pero tenés que armarlo. Pero sobre todo, Carlos Fernando, ya con las cifras, hombre, que se plante que venga aquí el director de ingresos. Vos lo conocés, vos lo has visto de cara al director de ingresos. Vos sos un periodista de renombre y de movimientos de Nicaragua. Estoy seguro que no lo conocés. Y si lo conocés, pues, no lo conocen de mil una persona. Que vengan a los medios, que se lancen, que expliquen, que orienten. Es decir, el punto... Yo no conozco al director general de ingresos, pero... Ya ves, pues. Pero no, pero creo yo que la pregunta sería, ¿alguna vez el director de la Dirección General de Ingresos ha brindado una entrevista a fondo a un periodista, incluso a un medio oficialista? ¿Ha brindado alguna conferencia de prensa? ¿Ha tenido algún acceso a los medios de comunicación a la DGI? Sí, para hacerle preguntas. Como en su momento, y yo puedo decir, en otro gobierno, y podemos hablar bien o mal de los diferentes gobiernos, pero ha habido una cultura de comunicación y rendición de cuentas. Hablemos, por ejemplo, de Bayron Jerez, cuando fue director de la DGI. Yo le hice una entrevista a fondo a Bayron Jerez, y la entrevista salió publicada, y se le hicieron también otros funcionarios. Y cuando Roger Arteaga estuvo en ese cargo en otro gobierno, también eran personas que eran sujetas a preguntas de parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Pero aquí lo que hay es un secretismo completo. Es obligación. Cuando yo me refería a conocerlo, es porque se dan a conocer, y le explican a quienes le están pagando, y rinden cuentas, y dicen cómo estuvo la recaudación. Es más... Pero hay una relación privilegiada del director general de la DGI, que sí va a la Cámara de Comercio, y yo no sé qué es lo que le preguntan los directores de la Cámara de Comercio, que quedan muy contentos con las explicaciones que él le da, pero yo digo, representa la Cámara de Comercio a todos los ciudadanos de Nicaragua para ser los interlocutores con el director de la Dirección General de Ingresos. Y a puerta cerrada, y sale por la cocina, no da la cara a los medios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto se esconde? ¿Por qué no se dice, aquí se falló, hombre? Aquí estuvo la exoneración, vamos a explicar qué pasó, qué no pasó, dónde ahora venimos fuertes, ¿verdad? Pero dar la cara, pues ser conocido, no como aquel maestro de ingrata recordación que andaba en los piquetes de la rotonda, el antecesor, ¿verdad? De la DGI, no me refiero a eso. Me refiero a una persona amable, que te reciba, que te diga no, y que se pare y te diga por qué no, y que su gente tenga también capacitación y formación. Estos datos que vos has presentado esta noche, un poco en medio de esta conversación, ¿hay manera de que otros ciudadanos, otros investigadores puedan tener acceso a ellos, consultarlos, los puedes publicar en un artículo, en una presentación, que se puede hacer en confidencial o en otro medio de comunicación, para que la gente diga, bueno, aquí están los datos que presenta Julio Francisco Báez, que es lo que responde la DGI y el Ministerio de Hacienda del Gobierno. Con mucho gusto, y te lo amplío un poquito. Sería bueno que tuviéramos un comparendo con los voceros que dan la cifra. Yo quisiera sentarme con José Adán Aguirre y tener un cruce respetuoso, profesional y técnico de las cifras que él dio antes de 24 horas de las recaudaciones. Eso sería también educativo para la población. Aquí creemos que sentarnos a discutir es sentarnos a matarnos. Aquí, con respeto y altura, podemos tener un intercambio. Te hago la propuesta. Se puede lanzar, y lo voy a hacer, todos estos datos, pero me gustaría inaugurarlo con un debate público, por supuesto, ¿verdad? En tu programa, donde corresponda, ¿verdad? En confidencial o donde sea, para contrastar la veracidad de las cifras. Y para ver qué se deduce de eso, qué se saca de eso y qué se le aconseja al gobierno. Ya no representando al gobierno, sino que representando los intereses nacionales. Por nuestra parte, pues, está abierto este programa con el doctor Báez. Martín Rivas se llama el director de la Dirección General de Ingresos. Martín Rivas. El licenciado Martín Rivas, José Adán Aguerri, que nos ha honrado en muchas ocasiones con su presencia en este programa y que ha sido muy abierto con los medios de comunicación. Sin embargo, es importante que el sector empresarial, que tiene esta oportunidad de tener una comunicación con el sector oficial, se abra también al debate público dentro de un nivel de altura, de respeto, de intercambio de ideas, de intercambio de información. Están abiertas las puertas. Gracias.